La pelota, que buena pelota para Lucho, Lucho, anímate Lucho, sigue Lucho, cayó Lucho, el centro abajo, la padula La bandera está arriba, la bandera está arriba Va a jugar el tiro de Gina Bicola, esperando a la padula en el área Busca Perú, balón abajo, a ver si alguien le pega Le va a contar otra vez Sergio Peña, mandala al área, Sergio, aquí está Sergio, la puso en el área, está en... ¡Está! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Peruano! La mandó al área, Sergio Y ahí estaban varios para buscar, ahí estaban varios para empujarla Aparece Alexander Callens, para que explote las gargantas en el Nacional ¡Era esa pelota, Callens, era esa! ¡Está ganando Perú en el Nacional! ¡Perú arriba en el marcador! ¡Vamos, cabrón! Las marcas Las marcas Están dos pasitos Dama James Buscando arriba está... ¡Sí, sí, sí! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Y es gol de Colombia, estamos en 1-1 ¡Gol de Colombia! ¡Se muestra l'amfranco que va a meter en el centro! ¡Cuidado con esta, cuidado con esta! ¡Gol de Colombia! ¡Es gol de Ecuador! ¡Es el 1-0 para Ecuador! que se pone arriba en el marcador